¿Qué es la variedad de variedades CL244 y CL212? CL244 tiene una ventaja de rendimiento sobre Puita, Intacl de 11% y CL212 de 8%. Esas ventajas se amplían en caso de siembras más tardías, que estas líneas se comportan muy bien y Puita ya empieza a perder rendimiento en forma más clara. Diríamos que son materiales precoces, CL244 es 3 días más precoz que CL212. CL244 tiene una excelente cocción, pero es susceptible a brusones, mientras que CL212 es resistente a brusones. Y en este caso, en base a lo que son los acuerdos que se están negociando con BAF para tener la licencia del gen de resistencia de midasolinonas, estamos evaluando, como parte del protocolo establecido en ese caso, estamos evaluando la resistencia al KIFIX en dosis crecientes. Es un ensayo para cada variedad. Se trata de evaluar un herbicida convencional, es una aplicación de Clomazone en preemergencia a 0,8 litros por hectárea. Después se prueban cuatro tratamientos con KIFIX, que son dos aplicaciones de 140 gramos por hectárea en preemergencia y postemergencia. El tercer tratamiento es dos aplicaciones de 280 gramos por hectárea en preemergencia nuevamente y en postemergencia. Y posteriormente tenemos el tratamiento 4 y 5. El 4 es una aplicación de 280 gramos en preemergencia solamente. Y el quinto es una aplicación de 560 gramos en postemergencia. En general se observa una muy buena tolerancia a todos los tratamientos, además de estas dos líneas que están en validación y que es en lo que estamos concentrados como para su eventual lanzamiento este año. También se incluye el cultivar híbrido InovCL como una referencia, que es el más plantado de este tipo de variedades resistentes de midasolinonas para el sistema Clearfield. También se incluye una nueva línea CL933, que es de calidad americana, en muy buen rendimiento, que estamos pensando en multiplicar por el muy buen comportamiento que ha mostrado en los ensayos en los últimos años. El foco actualmente en el desarrollo de nuevo germoplasma Clearfield está centrado en el desarrollo de un parado Clearfield en la incorporación de un gen de resistencia muy sólido en el CL244, porque tiene esa falencia, tiene excelente calidad, pero es susceptible a brusones, y también en el desarrollo de un Olimar Clearfield.